Esto sucedió hace algunos años cuando me mudé a Guadalajara. Habíamos comprado una casa junto con mi esposa. Por suerte, nuestra buena posición económica era un hogar de sueños, de dos pisos, con todas las comodidades y un jardín muy hermoso. Contábamos con un patio enorme, con varios árboles y un par de columpios. Cuando nos mudamos allí, mi pequeña Clara tenía cuatro años de edad. Cuando cumplió siete años, empezó a hablar con una amiga imaginaria. Al menos así lo entendimos nosotros. Al principio no le dimos mucha importancia, lo tomamos como algo natural. Aunque poco a poco las cosas comenzaron a ponerse incómodas. Mi hija adoptó la extraña costumbre de llevar agua a su habitación, en lugar de beber en la cocina, hasta que en un momento mi esposa entró y rezongó a mi hija. Por mojar la habitación y al resto de las cosas, Clara le dijo que le había dado agua a Lucía, su amiga, ya que tenía sed. Recuerdo que mi hija tenía una mesa de plástico con algunas sillas. Ella se sentaba en una y acercaba a otra, que era el lugar de su amiga, Lucía. A diario había que limpiar su habitación, porque siempre mojaba la misma silla. Luego empezó a llevar comida. Clarita llevaba uvas, bananas o cualquier fruta. La pelaba, la pisaba y se la daba a su amiga imaginaria, dejando comida por todo el suelo. Pero comenzamos a preocuparnos por mi hija, así que la llevamos al psicólogo. Fue atendida por el profesional, con mucha paciencia. Él nos dijo que nuestra hija no tenía ningún desorden psicológico, que simplemente jugaba a quien tenía una amiga. Nos aconsejó que intentemos que se relacione con otros niños, para que mejorara sus aptitudes. No estábamos conformes con su respuesta, así que buscamos la opinión de otro profesional. Pero obtuvimos una respuesta similar. Decidimos entonces sobrellevar la misma situación con más delicadeza. Hablamos con nuestra hija. Jamás negamos la existencia de Lucía. Decidimos que lo mejor sería continuar con su juego. Hablamos con Clarita y le dijimos con mucho cariño que en su cuarto no era el lugar para comer. Que si ella y Lucía tenían hambre, que vayan a la cocina. Nuestra hija lo entendió claramente y hablaba hacia el vacío, explicándoselo a su amiga. Esa misma tarde, mi hija tomó una gelatina y comenzó la mímica de alimentar a Lucía. Luego de unos minutos, ella me pidió permiso para salir a jugar con su amiga. Le dije que sí y limpié lo que había ensuciado. Clarita salió a los columpios. La vimos, mi esposa y yo. Estábamos preocupados. Ella empujaba un columpio vacío. No podíamos hacer más que estar al tanto de ella y vigilarla por cualquier accidente. En un momento, mi esposa me sacó del brazo. Estaba nerviosa y me señaló el columpio. Mi pequeña estaba sentada allí en el columpio y todo retrocedió como si alguien la estuviera sujetando. No teníamos duda alguna que había quedado suspendida hacia atrás por un segundo. Estuvimos atentos por algunos minutos buscando la lógica. Mi hija, sin duda, era columpiada por alguien que no podíamos ver. Salimos aterrados, sujetamos a Clarita y entramos. Aunque ella empezó a ayudar. Clarita decía que dejamos a su amiga afuera y que se pondría muy triste si se quedaba sola. Los miramos, yo y mi esposa, sin saber cómo actuar. No sabíamos ni qué pensar. Dudábamos seriamente si seguirle el juego o decirle que Lucía no existía. Mi esposa le dijo a mi niña que Lucía podía entrar y quedarse a dormir. Pero nuestra hija dijo que ella siempre estaba en casa y que dormían juntas. Teníamos alguna presencia en la casa, aunque no habíamos visto nada. Por lo menos hasta ese momento, horas más tarde, nos sentamos en familia a ver la televisión. Clarita nos dijo que Lucía preguntaba si se podía cambiar de canal. Le dijimos que sí, y sin que nadie tocara el control remoto, el cual estaba en la mesa, la televisión cambió de canal varias veces, hasta poner caricaturas. Mi esposa se apartó aterrada, cubrió su boca para contener el llanto y no llamar la atención de mi hija. Me preguntó qué le pasó a su madre, le dije que simplemente le doliería la panza. Con un gesto le di a entender a mi esposa que me dejara solas, y por suerte, entendió. Esperé varios minutos para entrar en confianza, y decidí averiguar más sobre Lucía. Le pregunté a mi hija sobre los padres de su amiga, y me contestó que no le gustaba hablar de ellos. Cuando pregunté por el motivo, el televisor se apagó. Mi hija se enojó conmigo. Dijo que ponía triste a Lucía. Pasaron los días mientras las cosas se ponían cada vez más extrañas. Aunque hasta ese momento, Lucía no le había hecho daño a nuestra hija. Pero los eventos paranormales no dejaban de suceder. Sillas que se movían solas. Las puertas que se abrían y cerraban por sí mismas. Luces encendiéndose. Quería tener respuestas sobre esa tal Lucía. Pero preguntarle de ella a mi hija se me hacía imposible. Cada vez que de alguna manera guiaba la conversación hacia su amiga, una luz se apagaba o un vaso se rompía. Tuvimos que colocar una cámara en el cuarto de la pequeña. Así podríamos monitorearla y quedarnos más tranquilos. No digo que nos acostumbramos a esa situación, pero poco a poco pudimos sobrellevarlo. No teníamos mucha herramienta con que solucionar los fenómenos que sucedían en casa. No se trataba de una cañería rota que uno llama a un plomero y listo. Tampoco sabíamos a quién acudir. Lo más lógico que se nos pasaba por la cabeza era conseguir ayuda de algún cura y que nos bendigiera la casa. Pero tampoco estábamos seguros de confiar. Intenté localizar al dueño anterior y fue muy difícil. Tenía sus datos en los papeles de la compraventa, pero encontrarlo me llevó un mes entero. A veces tenía que salir de casa por varios días y ausentarme debido a mi trabajo. Dejaba a mi esposa sola con mi hija y Lucía, pero no tenía más remedio. Llamaba tres veces al día a mi esposa. Cada vez que salía fuera de casa, en casi toda la llamada, ella lloraba. Siempre sucedía algo nuevo con Lucía. Aunque no les hiciera daño, era inquietante ser testigo de estas apariciones. Ya en ese momento se oían pasos en la casa y muy de vez en cuando la voz de una niña, que no era mi hija. Finalmente, me encontré con el dueño anterior. Estaba trabajando como gerente en una sucursal bancaria. Cuando entré al verlo, me recibió con son una sorpresa. Seguramente lo tomó como una coincidencia verme allí. Pero luego le expliqué el motivo de mi visita. Le dije todo lo que pasaba. Pero le aclaré desde un inicio que no quería reclamarle nada. Simplemente buscaba una respuesta. Pudimos irnos de esa casa si lo hubiéramos querido. Pero algo muy en el fondo de mi corazón y en el de mi esposa nos obligaba a quedarnos. Necesitábamos saber quién era Lucía. El dueño anterior dijo desconocer sobre aquello. Me explicó que vivía en esa casa durante cinco años con su esposa. Pero jamás tuvieron este tipo de visiones. Tampoco sabía nada sobre Lucía. Me retiré sin respuestas. Y de ganado. No sabía cómo continuar con eso. Imaginaba los años que podían pasar sin tener unas respuestas. ¿Y qué sucedería con las apariciones y mi hija? Cada vez se hacía mayor. Sin un punto de referencia, regresé a casa con las manos vacías. Y preguntas sin responder. Esa noche cenamos los tres con una mesa para cuatro. Lo veíamos obligado a servirle un plato para Lucía. La comida habitualmente quedaba allí. Hasta que al otro día, si la tirábamos, antes de hacerlo, sucedía algún incidente en la casa. Esa noche no pude dormir frustrado de la situación. Bajé a la cocina, tomé una vela blanca y la encendí. Me encendé al lado del plato que preparábamos para Lucía. Me tomó cerca de cinco minutos elegir las palabras adecuadas. Respiré hondo y pronuncié su nombre. La sangre se meló. Cuando lo dije, a pesar de que no sucedió nada, dije a Lucía que quería ayudarla, que todo estaría bien. Que quería saber qué pasó con ella. Tras un incómodo silencio, volví a repetir lo mismo, hasta que el vaso de agua cayó a un lado derramando su contenido. Escuché los pasos de mi hija bajar de las escaleras. Se levantó en pijama y corrió hasta la puerta de casa. Forcejeó la puerta para salir. La llamé, pero me ignoró. Me sorprendió la fuerza con la que agitaba la puerta, para ser tan pequeña. Mi esposa bajó al instante. La había visto por la cámara de su cuarto. No lo pensé dos veces. Imaginé que esto sería por ofrecer mi ayuda a Lucía. Así que confié y abrí la puerta. Clarita salió corriendo al jardín, cerca de los columpios, y comenzó a acabar con sus pequeñas manos. Le pregunté a mi hija qué hacía, y me dijo que Lucía tenía miedo, que estaba encerrada, y no veía nada. Luego, de algunos centímetros, un trozo de tela se asomó en la tierra. Le pedí a mi esposa la pala. Hablé con Clarita, con calma, y le dije que yo la sacaría de allí. Comencé a acabar, mientras mi hija me pedía que tuviera cuidado, que podía lastimar a Lucía. No tardé más de cinco minutos en encontrar los restos de una niña. Tras un llamado a la policía, acudieron y se llevaron los restos del cuerpo. Se trataba de una niña desaparecida, llamada Lucía Hernández. Había muerto desde antes de que se construyera la casa. Desde ese día, las apariciones cesaron. Hoy en día, mi hija tiene 15 años, pero no recuerda nada de su amiga imaginaria, Lucía. O al menos, eso es lo que ella nos dice. Hasta aquí llegó el capítulo de esta noche. La verdad que es aterrador cómo una niña puede presenciar el espíritu de alguien. En este caso, sobre otra niña que buscaba ayuda, que había sido muerta hace muchos años atrás. Y ese mismo espíritu se hizo presente cuando Clarita llegó a la casa. Quiero que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Y si este relato ha sido de tu agrado, no olvides dejarme tu like y compartir el video, para que esta comunidad siga creciendo aún más. Y si tú tienes alguna historia o algún relato para contarme, puedes hacerlo a través de este correo electrónico. Cuenta tu relatoparanormal arroba gmail punto com. Muchas gracias por acompañarnos cada noche. Nos estaremos viendo en otro episodio de Relatos Paranormales. Adiós. Adiós.